La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta al hígado y es causada por el virus de la hepatitis B, conocido como VHB. Es importante saber que es una de las infecciones virales más comunes en el mundo. Se estima que hay alrededor de 300 millones de personas infectadas crónicamente con el virus de la hepatitis B. La transmisión del VHB se produce principalmente a través del contacto con fluidos corporales infectados, como la sangre, el semen o los fluidos vaginales. Esto significa que las prácticas sexuales sin protección, compartir agujas o instrumentos de perforación, y el nacimiento de una madre infectada son las formas más comunes de contagio. Los síntomas de la hepatitis B pueden variar significativamente. Algunas personas pueden no mostrar síntomas durante la fase aguda, pero otros pueden experimentar fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro y coloración amarillenta de la piel o los ojos, conocido como ictericia. Es fundamental recordar que algunos pueden desarrollar una infección crónica, que podría llevar a problemas serios como cirrosis o cáncer de hígado. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, que buscan antígenos y anticuerpos relacionados con el virus. Si se confirma la infección, es vital comenzar un seguimiento médico para determinar si se trata de una infección aguda o crónica. En caso de ser crónica, el médico puede recomendar un tratamiento antiviral para ayudar a controlar el virus y prevenir complicaciones. La prevención de la hepatitis B es posible y muy efectiva. La vacuna contra la hepatitis B es una de las medidas más efectivas y se recomienda para todos los recién nacidos, así como para los adultos que están en riesgo. Además, es importante practicar sexo seguro, evitar compartir agujas y asegurarse de que las herramientas de perforación o cortes sean estériles. La educación es clave para reducir la transmisión del virus. Las personas deben ser conscientes de los factores de riesgo y cómo protegerse. La hepatitis B es una enfermedad que, aunque puede ser seria, es prevenible y tratable. Es fundamental que aquellos que estén en riesgo se informen, se vacunen y se hagan pruebas regularmente. La detección temprana y el tratamiento de la hepatitis B pueden marcar la diferencia entre una vida saludable y el desarrollo de complicaciones severas. Recuerda, la prevención y la educación son nuestras mejores herramientas en la lucha contra la hepatitis B. Si tienes más preguntas o necesitas más información, no dudes en consultar a un profesional de la salud. Gracias por acompañarnos hoy y cuídate.